capítulo 20 pero sucedió que el principito habiendo atravesado arenas rocas y nieves descubrió finalmente un camino y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres buenos días dijo era un jardín cuajado de rosas buenos días dijeron las rosas el principito las miró todas se parecían tanto a su flor quiénes son ustedes les preguntó estupefacto somos las rosas respondieron estas exclamó el principito y se sintió muy desgraciado su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo y ahora tenía ante sus ojos más de cinco mil todas semejantes en un solo jardín si ella viese todo esto se decía el principito se sentiría vejada o sería muchísimo y simularía morir para escapar al ridículo y yo tendría que fingirle cuidados pues sería capaz de dejarse morir verdaderamente para humillarme a mí también y luego continuó diciéndose me creía rico con una flor única y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria eso y mis tres volcanes que apenas me llegan a la rodilla y uno de los cuales acaso esté extinguido para siempre realmente no soy un gran príncipe y echándose sobre la hierba el principito lloró y y y y y y y